La información es el nuevo sistema nervioso de las compañías. Asegura su coherencia y alimenta su ecosistema. Es una oportunidad para los profesionales de la comunicación, al igual que un reto. ¿Cómo mantener el control en un mundo alterado por la tecnología? Los equipos de comunicación se enfrentan a tareas estratégicas y mundanas. Hoy, la digitalización de su profesión los está forzando a adaptarse. Y si, en lugar de ser una restricción, la tecnología reforzara el control. Imagine una solución que integre la tecnología de vanguardia para los profesionales de la comunicación. La movilidad, foto, videos, social media, SEO, gestión de data. Una solución que respeta las regulaciones de las organizaciones más demandantes, como las empresas cotizadas e instituciones financieras. Esta solución es Wistopic, la nueva plataforma que otorga el control a los equipos de comunicación. Wistopic es una solución simple y colaborativa, diseñada para ahorrar tiempo y permitir enfocarse en aquello que en verdad importa. Se conecta a las herramientas existentes, sin interrumpir el entorno de trabajo. Guarda y gestiona el contenido en total seguridad. La plataforma se encarga de la optimización de los motores de búsqueda. Usted crea su contenido. Wistopic hace el resto. Usted planea la distribución de sus contenidos y los publica en social media, envía e-mails y newsletters. Cree su newsroom. Mejore sus relaciones con su público objetivo interno y externo. Wistopic actualiza vuestra base de datos conectándola a la web y social media. Toda interacción entre su contenido y vuestras partes interesadas se guarda para asegurar la rastreabilidad. Wistopic se integra a vuestros servicios de monitorización de media y digital y genera vuestras reseñas de prensa. Obtiene la data útil para cuando la necesite y genera los reportes de acuerdo a vuestros KPIs. Usted mostrará su contribución al éxito de la compañía. Wistopic se convertirá en la página de inicio de su equipo y su herramienta del día a día.